Gracias. Días complicados, se concentran muchas cosas. También gracias a los que se han conectado en streaming para escuchar lo que os tenemos que contar. Ha sido así un poco precipitado porque las cosas se han ido sucediendo en estos días de manera rápida y hemos creído que ha sido conveniente hacerlo cuanto antes porque os vamos a explicar un poco lo que va a ser el proceso de la formación, las instituciones y tal. Entonces, insisto que muchas gracias por venir. Bueno, no me voy a extender demasiado. Sí que me gustaría comentaros solo dos cositas. Una, que forma parte de los proyectos europeos del Next Generation. Bueno, ya os lo van a explicar un poquito más. Y, personalmente, creo que es una muy buena oportunidad para adquirir nuevas herramientas para integrar el modelo de atención integral central de las personas. Al fin y al cabo, el objetivo último y compartido es mejorar la vida de las personas. Tan complicado y tan sencillo a la vez, ¿no? Pues eso. Bueno, forma parte de la batería de herramientas que está implementando el Gobierno de Navarra. En este caso, el Departamento de Derechos Sociales y el Observatorio de la Realidad Social. y, como os digo, pues el objetivo es ese, el mejorar la vida de las personas a través de un nuevo enfoque, el enfoque dialógico. Yo creo que, en este caso, también somos pioneros y, bueno, pues ahora, a partir de lo que nos cuenten, pues vamos a ir... Seguramente, seguramente surgirán un montón de preguntas y de cuestiones, pero me parece que es un tema de mucho interés. Entonces, básicamente era eso. Voy a dar paso a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maez, tú, para que os comente un poco las líneas generales del proyecto y luego ya iremos centrando un poco más en el tema de las formaciones, distintas formaciones, los procesos a seguir, etcétera. Entonces, cuando quieras, Mari Carmen. Muchas gracias, Chérez. Y buenos días, Guardión, a todas las personas que estáis aquí. Y también, bueno, por supuesto, a las que nos siguen por streaming para conocer este proyecto sobre el enfoque dialógico en el que llevamos mucho tiempo trabajando y que ahora, por fin, echa a andar. He de decir que no siempre es fácil hacer un proyecto nuevo, pero en este caso, además, hacerlo y entenderse con otro país, como en este caso es Finlandia, que nos va a ayudar con la Universidad de Laponia, pues todavía se complica un poquito más todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto. Empezaré contándoos, aunque, bueno, algunas de las personas que estéis aquí lo sabéis, cómo conocimos la experiencia de trabajo desarrollada en Finlandia. Fueron sus diálogos abiertos para la atención a las personas que tienen psicosis, las que nos acercaron a todo este trabajo de investigación y empeño por promover el diálogo en las redes profesionales y también en las redes privadas de las personas. La palabra diálogo que sugiere estas formas de actividad que vamos a poner en marcha hacen referencia a una forma de conversación fomentada en un diseño también particular que permite estructurar, que permite dar flexibilidad y que permite dar continuidad y que produce métodos sencillos, claros y posibles, sin que requiera una dotación muy grande de personal o aumentar mucho los dispositivos. El trabajo en red con enfoque diálogico es un proyecto que comenzamos a trabajar al inicio de la legislatura en 2019. En 2020 iniciamos la primera formación a través de diferentes seminarios en los que participaron casi un centenar de personas. Pero llegó la pandemia y, como bien sabéis, supuso un parón en todos los sentidos y nos obligó a centrar los esfuerzos en otras consecuencias que tuvimos que solventar como consecuencia de esta pandemia. En cualquier caso, en ningún momento desistimos en la idea de implantar este modelo de enfoque diálogico por todos los beneficios que aporta en materia de atención y de cuidados y porque también de esa pequeña introducción que pudimos hacer en febrero del 2020 y que luego replicamos, obtuvimos también una valoración realmente positiva de todos los profesionales que participaron en esta formación inicial. Gracias a los fondos europeos y al proyecto que presentamos al Ministerio de Derechos Sociales de la Agenda 2030, vamos a retomar esta iniciativa siempre como una prioridad y ahora su puesta en marcha ya va a ser una realidad a partir del 2022. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo del Observatorio de la Realidad Social, también de la sección sociosanitaria por el empeño que han puesto y por la dedicación para hacer esto posible porque ha sido una tarea ardua. Y también quiero agradecer a los profesionales de la Universidad de Laponia en Finlandia por su interés en formar parte de este proyecto. Sin duda es una suerte contar con ellos en esta tarea puesto que además tienen una importante experiencia de haberlo hecho en el sistema de servicios sociales también finlandés con excelentes resultados y con una excelente evaluación de lo que ha supuesto de cambio esta manera de enfocar los servicios. De manera breve, puesto que luego intervendrán Andrés y Inés, sí que me gustaría destacar que gracias a este enfoque vamos a poder transformar y mejorar los servicios que ya ofrecemos de calidad en nuestra atención primaria y en concreto en los que tienen que ver con la infancia y la familia, aunque este enfoque es ampliable a otros ámbitos de intervención también de los servicios sociales. El diálogo, como decía antes, tiene un tremendo componente de transformación social. Nos permite argumentar, escuchar y atender de manera igualitaria entre quienes cuidan y entre quienes son también cuidados y no desde una posición de poder. Y esto es lo que queremos potenciar con el objetivo de ofrecer una atención integral que esté centrada en las personas y que haga partícipes a las personas en todos sus procesos. Lo haremos desde la formación de los y las profesionales de estos servicios sociales a través de diferentes actuaciones que os van a describir ahora con más precisión. En primer lugar, vamos a realizar una formación dirigida a los profesionales que faciliten el diálogo en red, que serán quienes aprenderán a facilitar reuniones en red con familias, con profesionales de otras organizaciones o de otros servicios y recibirán también una formación para facilitar seminarios y eventos participativos. Puesto que esto es un elemento también importantísimo, la mayoría de las personas, el 80% de lo que aprendemos lo aprendemos con otros, no lo aprendemos de una manera teórica. Poner y facilitar todo lo que los servicios sociales conocen, todo lo que han podido aprender y experimentar durante sus ya largos 30 años es otro elemento importante de este proyecto. Uno de los aspectos clave es la transversalidad, porque pensamos, y en eso compartimos con todas las personas que estáis aquí, con todos los profesionales y también con los responsables políticos, que no podamos atender de una forma adecuada a la infancia y a las familias si no lo hacemos desde todos los ámbitos. Y esto incluye, por supuesto, los ámbitos educativos, los ámbitos sanitarios y también el ámbito jurídico cuando este interviene. Por esto, se va a llevar a cabo también una fase de formación con cursos de introducción y orientación sobre este enfoque en estos ámbitos profesionales. Y, por último, como además creemos que este proyecto viene para quedarse y viene para extenderse, hemos diseñado también otra parte de transferibilidad de este proyecto en el que debe perdurar y debe tener continuidad. Y vamos a formar también a profesionales como formadores de futuros facilitadores del diálogo en red. Así tendrán las competencias necesarias para enseñar y para supervisar a estos nuevos facilitadores combinando la teoría dialógica con la reflexión y con la evaluación. Por supuesto, vamos a invitar también a la universidad para que se sume desde el principio a este proyecto. Hoy nos acompaña también aquí Javier y para que, bueno, podamos comprobar los resultados de este proyecto, medirlos, evaluarlos y supervisar su implementación como elementos también estratégicos de todo el proyecto y que estarán presentes en las diferentes fases de la formación y en la aplicación práctica en los lugares de trabajo. No me extiendo más, puesto que ahora explicarán con mayor detalle todos los pormenores del proyecto, pero sí quiero destacar antes de acabar que gracias a él vamos a poder ofrecer una mejor atención a los niños y niñas y a sus familias, vamos a poder detectar situaciones de una manera más temprana y vamos a poder apostar como el diálogo como herramienta fundamental de la atención y que nos permite ofrecer servicios más integrales, más personalizados y más consecuentes con las posibilidades también que tienen las personas a las que ayudamos. Muchas gracias, Esquerri Casco. Gracias, María Carmen. Bueno, como veis es ambicioso y pionero en Navarra. Ahora, a continuación, vamos a proyectar un vídeo de la Universidad de La Aponia y de la empresa gótica Dialogues and Design. Hello and greetings from Finland. My name is Katri Kuusela and I work as an education manager here at the University of La Aponia. With me is Jukka Hakkola and Heikki Erlast from Dialogues and Design. We are all looking forward to our collaboration with you. Jukka and Heikki, you are going to Pamplona next February to train about Dialogical Approach. Can you tell what it is about? Yes, thank you. It's a very great pleasure for us to come. Dialogical Approach is a way of thinking together when two, maybe two, train facilitators are helping clients and workers to discuss and have a dialogue in quite demanding situations. Yes, Dialogical Approach needs listening to each other, thinking together, working in networks to help the families, children, other people, adults, or maybe even workplaces in their problems to cope and also to get empowered. Why do we need this Dialogical Approach? Well, it's a question of listening to other people so that they can start thinking and creating how they can manage their lives with the help of other people. So it's a question of that we are changing our ways of doing to help the other people to cope. Yes, it saves a lot of time when we come together and have a good dialogue there with everybody. So we don't need to have so many meetings, and that's why it saves time a lot. Then what about whom? Is it useful? It's useful for everyone. But now, when we are coming to Pamukkola next February, we are dealing mostly with families and young children and so on. But you can help also help the people, for instance, in their problems by doing it Dialogical. Sometimes we need to collect effectively a lot of information to make decisions and to help clients to survive their situations. It's very useful for everybody to have anticipation, dialogue, things in everyday life. What kind of experience do you have using this Dialogical approach in Finland and in Italy? Well, we are coming from the Arctic Circle, from Robanimi, and in Robanimi we have developed Dialogical Facilitators and ways of working for a long, long time since 2003. We have trained Facilitators and so on, and we are using Dialogical approach almost at every service sector. And we have trained also Network Dialogic Facilitators in Italy for two long years. So far, it's a similar training that we are starting now in February. And it seems quite clearly that when you come to the Dialogical approach, you can see that it affects your everyday work. And you can use those tools when you have worries and you need to listen to your clients or workmates. Then you can use these methods. Thank you. And just to reassure that this training will be used and useful also in practice, we will have evaluation throughout this whole process, including personal, cellular assessment, and also organizational level assessment and reflection of issues and tools. So, we are really looking forward and I'll see you all in February. Thank you very much. Thank you, Ray. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. surgiendo bastantes dudas y cuestiones que iremos en la medida posible respondiendo. La verdad que es un cambio disruptivo importante y también de mentalidad y del trabajo de día a día, pero poco a poco lo iremos solventando. Voy a dar paso a Inés Francés, directora gerente de la Agencia de Navarra Autonomía y Desarrollo de las Personas, que va a presentar el curso de Introducción y Orientación al Enfoque Dialógico. Buenos días a todas y a todos. Egunón, simplemente unos minutos para centrar o para presentar este curso, aunque yo creo que después de las palabras de la consejera y del vídeo que nos han presentado, posiblemente no nos interese más ir conociendo cuál es la esencia del mismo. Sí que es verdad que en nuestro día a día lo que estamos asistiendo es a importantes cambios sociales, no se nos escapa para nadie y que además, bueno, está claro que nos están trayendo ventajas y oportunidades para toda la ciudadanía, pero también están generando nuevos problemas, situaciones que ellos me han gustado, han llamado exigentes, que nosotros podemos llamar complejas y que están afectando en este caso concreto que nos ocupa ya la población que va dirigida a nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos problemas complejos están teniendo o en estos momentos se escapan muchas veces de las herramientas que nosotros estamos utilizando, de los métodos que veníamos utilizando para resolverlos e impactan no solamente en cada uno de los servicios que atendemos, sino como servicios sociales, salud, educación, justicia, sino que verdaderamente nos están interpelando a todos ellos, a varios o en algunos casos a todos estos sistemas, de forma que tenemos que repensar cómo actuamos. Por ello, la respuesta que a todos se nos ocurre es esa respuesta integral que tiene que ser conjunta, tiene que estar alineada con ese objetivo común de dar una respuesta que esté centrada en los niños, en las niñas y en los adolescentes y también en sus familias. Esa atención integral centrada en la persona que estamos impulsando en todos los campos tiene que estar centrada en esas necesidades y también en las potencialidades. Debe ser ese paradigma que guíe nuestra intervención, el pensar en cuáles son, cuál es esa necesidad que tienen las personas, pero también, como digo, desde esa potencialidad, desde los recursos que esas familias, que esos niños y que esas niñas tienen, las familias y su entorno, para poder aprovechar esa capacidad de las familias. Y bajo este enfoque, las personas dejan de ser ese sujeto pasivo de las intervenciones que muchas veces venimos realizando para pasar a ser forma activa o formar parte de las soluciones que nosotros estamos muchas veces ofreciendo o a veces imponiendo, poniendo en valor las capacidades y esos apoyos naturales. En muchos ámbitos venimos ya desarrollando un trabajo en red, ¿no? Un trabajo en red que es necesario, imprescindible, que no me salía la palabra, es imprescindible, para dar respuestas ajustadas. Y me ha gustado también cuando decían en el vídeo que nos ahorra tiempo, cuando muchas veces, cuando nosotros tenemos que desarrollar un trabajo en red, estamos pensando en que tenemos que hacer muchas reuniones y que verdaderamente no tenemos el tiempo, ¿no? Y la disponibilidad suficiente como para poder desarrollarlo. Sin embargo, cuando nuestro enfoque está dirigido desde el principio a ese trabajo en red, los expertos nos dicen que verdaderamente es una forma útil también de emplear ese tiempo. Trabajo en red que, por otra parte, vamos a poner en positivo, ya se está desarrollando aquí en Navarra. Hay muchas zonas en las que ya se viene desarrollando un trabajo en red desde hace tiempo, sobre todo en el ámbito de infancia. En el ámbito, por ejemplo, de atención temprana tenemos también un ejemplo importante de cómo y de lo bien que se está trabajando. Pero es verdad que sería deseable y necesario que lo pudiéramos extender a otros servicios y, desde luego, que pudiera sistematizarse en todas las zonas de la comunidad. Y también creo que es necesario que abordemos las situaciones de dificultad, ya lo ha dicho la consejera, de una forma temprana. Está claro que, cuando hablamos de niños y de niñas, el daño que se genera en ellos por las vicisitudes, por la vulnerabilidad social, esas situaciones de riesgo mantenidas en el tiempo van a ser de más difícil reparación si tardamos en afrontarlas. De ahí que estamos ante una oportunidad para adquirir nuevas herramientas. La verdad es que estamos ilusionados con estas nuevas estrategias que nos pueden, desde luego, ayudar a resolver los problemas desde otra perspectiva y que nos permitan abordar estos retos del presente con esta nueva forma de intervenir, que nos ayude a acompañar a las personas. En ocasiones nos ponemos, como decía también Mari Carmen, en esa posición de superioridad técnica, pero verdaderamente lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas acompañando en sus procesos personales. Hacerles más competentes a ella en el afrontamiento de esas dificultades y que verdaderamente todo esto nos sirva para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes de nuestra comunidad. Así que solo me queda animaros a todos los profesionales de la red de infancia que en este momento van a formar parte o vais a formar parte de este curso para que verdaderamente podamos aprovecharlo y podamos hacer efectiva esta herramienta como elemento de nuestro trabajo diario y que verdaderamente eso pueda tener una repercusión eficaz en la mejora del mismo. Gracias. Y a continuación voy a dar paso a Andrés Carbonero, director general de protección social y cooperacional de desarrollo. Bueno, pues voy a intentar ser relativamente breve. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido y los que estáis escuchándonos en streaming. Me sumo un poco a la presentación que tanto Mari Carmen como Inés y los colegas finlandeses han hecho de la importancia que tiene este proyecto. Yo lo quisiera situar en el marco también de la reordenación de la atención primaria. Para nosotros venimos impulsando desde la pasada legislatura y desde esta legislatura una revisión de los cuatro programas básicos de servicios sociales de atención primaria. Y hay dos elementos que surgen en todo este proceso que tienen que ver con lo que también se ha comentado de la atención centrada en la persona. Pasar de una gestión basada a veces más especialmente en el ámbito prestacional, de gestión de prestaciones, de renta garantizada, de ayudas extraordinarias, etcétera. Ir centrándonos en las necesidades de las personas y cómo respondemos de una manera integral. Y eso implica unas nuevas metodologías. Estábamos acostumbrados también, como se ha señalado, pues a un trabajo determinado. Pero trabajar en red, con esa centralidad de las personas, supone tener herramientas, instrumentos nuevos. Y eso es un poco lo que con este proyecto se pretende aportar. Voy a comentar dos de los cursos que es en lo que se concreta este proyecto. Un primer curso, bueno, sería un segundo curso después de ese introductorio al que ha aludido Inés. Es un curso que es el más potente, que es para la formación de facilitadoras y facilitadores del diálogo en red. Está destinado a profesionales que prestáis atención o realizáis tareas de planificación o de gestión en ámbitos relacionados con el sistema de protección a la infancia. Es decir, que aunque va dirigido a todos los servicios sociales de base y a otros profesionales del sistema, pero este curso en concreto va dirigido a los que estéis trabajando en el sistema de protección a la infancia. Está pensado para unas 100 personas. Y los formadores serán los dos de los que habéis visto en el vídeo, Yuka y Heiki, de la Universidad de La Punia. La finalidad que tiene este curso es la formación en enfoque dialógico y para mejorar las competencias e impulsar la atención integral y centrada en la persona. Y para eso se capacitará a quienes participan en el curso en habilidades como, bueno, el conocimiento, habilidades, compresión de la facilitación, aprender a utilizar herramientas y métodos de diálogo de anticipación, comprender los procesos dialógicos y su teoría, ser capaces de trabajar en cooperación con personas, familias y profesionales con perspectiva de atención integral centrada en la persona, ser capaces de crear y mantener redes profesionales eficientes, ser capaces de escuchar, estar presente y hacer preguntas de ayuda. La metodología va a combinar la teoría y la práctica durante todo el proceso de formación. Hablarán unos módulos de teoría y de demostración que se completarán con la observación y la práctica durante las sesiones formativas. Asimismo, las personas que participéis realizaréis prácticas de diálogo de anticipación en los lugares de trabajo. El proceso de formación está diseñado para integrar la reflexión de los que participáis sobre sus propias experiencias prácticas, el aprendizaje de la teoría dialógica de forma constructiva y el aprendizaje entre iguales, en la línea que comentaba la consejera. En los que participáis aprenderéis a utilizar las herramientas de diálogo de anticipación, diálogo sobre el buen futuro, asumir las propias preocupaciones, diálogo sobre las buenas prácticas y las facilitaciones de reuniones de planificación. Y el proceso de capacitación incluye cuatro sesiones presenciales de supervisión en grupo con el objetivo de facilitar la integración entre teoría y práctica. Todo este curso se distribuye en diez módulos que combinan esas sesiones formativas presenciales, formación online y las reuniones de supervisión que he comentado. Se va a desarrollar entre febrero del 2023 a marzo del 2024, en un horario de 9 a 15.30 y habrá un total de 138 horas. Se cerrará lo presencial aquí en Pamplona. Y se va a exigir la asistencia de un 80% del curso. La matrícula está abierta hasta el día 23 de enero del 2023. Y cualquier duda o de eso tenéis que contactar con el Observatorio de la Realidad Social. El otro curso se llevará más adelante y será un curso mucho más reducido para 17 personas que van a proceder de quienes hayan hecho este curso de formación. Y es el curso de capacitación para formación de facilitadoras y facilitadores de diálogo en red. Es decir, la idea es de tener luego en un futuro, con esa idea de transferibilidad que también señalaba la consejera, tener un grupo de profesionales que sean ya capaces de formar a otros formadores. También el equipo formativo serán las dos personas que hemos visto antes, Yuka y Heiki. ¿Y para cuál es el objetivo de este curso? Pues fundamentalmente ya obtener las habilidades, el conocimiento y la compresión de la formación de nuevos facilitadores y facilitadoras. También para comprender los procesos dialógicos en las organizaciones y el liderazgo. Y para comprender la teoría básica del aprendizaje, la supervisión y la enseñanza. La metodología también será una combinación de teoría y de práctica. Y el alumnado participará en diálogos en directo observando procesos supervisados y actuando en el rol de formador y formadora. Y el método de aprendizaje es el de aprender haciendo en colaboración y reflejando las experiencias del diálogo. Como os decía, este se va a producir más adelante. Será en febrero de 2024 y abril de 2024. Es decir, un curso mucho más corto, de 42 horas y reservado a 17 personas que hubieran obtenido la certificación en el curso anterior. También la información, la matrícula también hay que hacerla ahora. Y cualquier cuestión os podéis dirigir al Observatorio de la Realidad Social. Sí que, claro, sobre todo para las personas que estáis en servicios sociales de base, sobre todo para el curso amplio, que supone una carga lectiva importante, se ha pensado con los fondos europeos poder apoyar a las entidades locales a través de un convenio específico con cada entidad local para sufragar bien gastos de sustitución o la carga que pueda suponer para la entidad local la presencia en este curso. Y esto es, bueno, ojalá con estos dos cursos y, bueno, pues tengámoslo, sobre todo en un futuro, pues profesionales formados que nos permitan ir transfiriendo al resto de personas y profesionales de los servicios sociales esta metodología. Muchas gracias. Es que ricas. Gracias, Andrés. Un tema que, desde el Observatorio de la Realidad Social, también nos parece importante, ¿no? Ha hablado Andrés, efectivamente, se combina la teoría y práctica. Muchas veces la pregunta que surge es, bueno, sí, pero el contexto de aquí, pues, muy diferente al de Laponia o el de Italia, etcétera. Por eso el combinar y precisamente un enfoque dialógico de dialógico y ese tema de las prácticas, lógicamente, bueno, trasladan a la realidad navarra ese enfoque dialógico. Yo creo que es un hecho que siempre, pues, es una exigencia que siempre hay que tener en este tipo de cosas. También han hablado en el vídeo de la importancia de la evaluación, efectivamente. Va a haber un proceso de evaluación y, bueno, si quieres, Luis os comentará un poco cómo va a ser el tema de la evaluación del propio proyecto. Muchas gracias, Charra, y a todos los participantes. Bien, como podemos imaginar, un proceso como este, ¿no? Un proyecto tan ambicioso como el que tenemos entre manos, pues, requería llevar a cabo, pues, una metodología seria de evaluación de los resultados que tenemos. Como en el Observatorio de la Ría Social tenemos, entre nuestros objetivos principales, precisamente la evaluación de las políticas públicas, pues, hemos propuesto este análisis que tiene como dos diferentes niveles. Por un lado, vamos a tener uno de nivel global en cuanto a la visión estratégica, ¿no?, de la formación puesta en marcha, hasta qué punto encaja realmente con las formas de funcionar. Y otro mucho más operativo, en el que se analizará el desarrollo de todas las actividades realizadas y la transferencia de conocimientos a los procesos de intervención en los programas de atención primaria. En ambos niveles se va a tratar de tener en cuenta, por una parte, pues, todos los estándares de evaluación participativa, es decir, vamos a tratar de tener en cuenta a todos los grupos de interés, sus necesidades, e incluso también, evidentemente, a las personas destinatarias de estas intervenciones. Además, vamos a tratar de trabajar con un análisis comprensivo, sistémico, tratando de evaluar hasta qué punto se puede hablar de una transferibilidad a otros programas, a otros diferentes grupos de interés dentro de lo que es el sistema de servicios sociales. Para ello, vamos a trabajar, además, vamos a perseguir cuatro objetivos específicos, ¿no?, más concretamente serían el de evaluar el proceso de formación, analizar los resultados derivados de esta capacitación, detectar aspectos de mejora vinculados al efecto del enfoque ideológico sobre la población beneficiaria de los programas de atención primaria en Navarra, y analizar y establecer las conclusiones, recomendaciones y propuestas de actuación para permitir esa transferencia de conocimiento y la internacionalización de Navarra. El proceso de evaluación se va a llevar a cabo también por la Universidad de La Ponia, de manera que se va a empezar paralelamente desde que arranque el proyecto, de manera que podamos tener claro todos cada uno de los pasos cómo se ha ido evolucionando conforme vaya desarrollando ese proyecto. Por otra parte, queremos comentar ya al margen del proceso evaluativo un aspecto clave, que es que el Gobierno de Navarra está haciendo una apuesta seria para un compromiso fuerte con el Ministerio. Al fin y al cabo son proyectos Next Generation que vienen con una serie de compromisos de cumplir con unos ciertos hitos y objetivos en unas fechas dadas, por lo cual para nosotros es esencial que las personas que participen cumplan también con sus compromisos de asistencia y participación activa durante todo el proceso de formación, y en la medida que les corresponda también el proceso de evaluación, evidentemente. En cuanto a los siguientes pasos, ya ha comentado Andrés, los formularios de inscripción están ya en la página web del observatorio. Hay un banner que pone Next Generation y ahí están los dos proyectos principales que tenemos en el observatorio ahora mismo. Y a partir de ahí podéis encontrar un formulario de preinscripción que luego tendremos que valorar, efectivamente, que se cumplen con los requisitos, etc. Pero a partir del cual podremos empezar a trabajar para ya tener los asistentes al curso establecidos. Dicho todo esto, animaros a participar, a que difundáis el interés de esta iniciativa que consideramos que puede ser altamente transformadora y que contamos con todos vosotros para, al final, atender mejor a las personas destinatarias de nuestros servicios. Muchas gracias. Aplausos A ver si con esto terminamos. He empezado disculpándome por la rapidez o la urgencia con la que os habíamos convocado, pero ya veis que ya está la prescripción, os podéis ir apuntando. Y a partir de ahora, lo que hemos comentado desde el observatorio también, pues solventar las dudas que tengáis y que, bueno, espero que os haya motivado y estéis motivados también para, pues bueno, pues para entrar en este tema, ¿no? Que yo creo que es muy útil, muy importante a la hora de lo que hemos hablado, ¿no? Al principio y lo que nos han comentado. Yo creo que con esto terminamos. Entonces, desde el observatorio, por cierto, no he dicho, es el director de servicio, Luis Tarrafeta. Director de servicio del observatorio. Entonces, bueno, pues animaros y que paséis buenos días. Y nada más. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.